Cuando me encontraba cansado y oprimido Ellos me decían vamos a beber Con el agua al diente la vida es un placer Ellos me decían vamos a beber Y ante la vida es un placer Así caminaba de aquí para allá Bebiendo y bebiendo y no podía parar Así caminaba de aquí para allá Bebiendo y bebiendo y no podía parar En un vagabundo yo me convertí Y toda la gente se reía de mí En un vagabundo yo me convertí Y toda la gente se reía de mí Bueno, sí, sí Así mismo seguía por el mismo camino Buscando la paz me sentía confundido Así mismo seguía por el mismo camino Buscando la paz me sentía confundido Hasta que un día yo me tropecé Con una persona y le pregunté Hasta que un día yo me tropecé Con una persona y le pregunté ¿Cuál es el camino que debo de tomar? Y me contestó con mucha honestidad ¿Cuál es el camino que debo de tomar? Y me contestó con mucha honestidad Siga Jesucristo al único camino Queda la paz porque él es tu amigo Siga Jesucristo al único camino Queda la paz porque él es tu amigo El amor que encontré En ese bello ser Mi vida transformó Feliz y vivo hoy Jesús Nadie lo puede negar Jesús Él es la vida y la luz Jesús Tú vivirás en planito Jesús Jesús Nadie lo puede negar Jesús Él es la vida y la luz Jesús Recíbele Vaya, vaya, vaya Vamos a batir las manos todos con alegría Eso es, así le gusta a Dios Qué lindo, qué lindo Vive, no vive Salva, no salva Viene o no viene ¿Cuánto le esperan? Jesús Nadie lo puede negar Jesús Él es la vida y la luz Jesús Tú vivirás en plan y tú Jesús Jesús Tú vivirás en plan y tú Jesús Él es la vida y la luz Jesús Él viene pronto Jesús Recíbele Aleluya, gloria a Dios Bendito sea el Señor Jesús de Nazaret Tú ya es la gloria, Jesús Cuando quiera, maestro Aleluya, gloria a Dios Aleluya Aleluya Aleluya, gloria a Dios Si viéramos bien al mundo Y a nuestro pueblo, hermano No existiera lo rotundo De eso se encarga el Señor De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni a su agua de mala fe Ni a su agua de mala fe El Todopoderoso Es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, si viéramos bien al mundo Y a nuestro pueblo, hermano No existiera lo rotundo Ne existiera la carencia Cada cabeza es un mundo Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor ¡Tiro! El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, después que lo escupieron Después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Librando de todo mal Y librrando de la mano Que no quieran acabar El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Bueno, estáis El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Ay, después que lo escupieron Después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Librando de todo mal Y librrando de la mano Que no quieren acabar El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor Vamos a partir la palabra de las palmas Así, así, así Para Cristo La gloria es tuya, papá Se despide con mucho cariño La agrupación Dios es amor Que Dios los bendiga A todos Amigos, hermanos Pastores, ministros Amén 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 Amén